Hoy día aumenta la presión sobre la Casa Blanca que se dispone a levantar el título 42 en menos de un mes. Y es que congresistas republicanos visitan hoy la frontera con México para exigir que se extienda esta medida. Pero también del lado demócrata hay presión. El presidente Joe Biden recibe a un grupo de representantes de su partido para analizar la medida. Desde Washington DC nos acompaña Javier Vega con esto que nos preparó. Javier, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenos días desde Washington. Pues sin duda los republicanos van a multiplicar sus críticas al manejo del tema migratorio rumbo a la elección. Pero con este fin del título 42 en la frontera también están aumentando las voces críticas desde el lado demócrata. Eso mientras la Casa Blanca mantiene su curso. Se intensifica la presión política contra la administración Biden por el inminente fin del título 42 en la frontera. Este lunes una delegación de congresistas republicanos encabezada por su líder en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, visitará el sector del río en Texas para exigir que las restricciones se extiendan. Lo mismo que desde el Capitolio siguen pidiendo voces demócratas. Sí, están escuchando a los activistas de migración, pero mi pregunta es, ¿quién está escuchando a los hombres y mujeres en uniforme? Y más importante, ¿quién está escuchando a las comunidades porterizas? Pero la Casa Blanca se mantiene firme en la fecha del 23 de mayo, y la rebelión entre los demócratas se ha extendido también a quienes contienen por la gubernatura en los llamados estados péndulo. El gobernador de Nevada, por ejemplo, pidió al presidente reconsiderar cualquier intención de levantar el título 42 hasta que haya un plan completo sobre cómo se puede evitar la crisis humanitaria que el fin de esta política desatará. Además, en la semana que inicia, los reclamos subirán de tono contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien comparecerá ante el Comité Judicial de la Cámara Baja. En tanto, ajenos al debate político en Washington y en condiciones precarias, más de 170 mil inmigrantes están esperando del otro lado para solicitar asilo. El quitar para esta fecha de mayo, que van a quitar ya el título 42, les da una esperanza a todas estas comunidades que están ahorita en las zonas fronterizas de México. Esperanza que no ha perdido Mariana, originaria de Honduras, quien como sus compañeros de albergue, tiene claro el paso que dará en menos de un mes. Vamos a volver a intentar. Y la polémica sobre este tema se mantendrá en el terreno político, pero también en lo legal, en las cortes. Este título 42, recordemos, una política herencia de la administración Trump, que hasta ahora ha justificado la expulsión de unos dos millones de inmigrantes. Es la información que tenemos esta mañana desde la capital. Muchas gracias, Javier. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurre hoy día en la frontera. Y autoridades de Texas continúan la búsqueda del soldado que desapareció el viernes en el Río Grande cuando intentaba rescatar a dos inmigrantes. El caudal de las aguas bajó ya hasta la mitad, lo que podría estar facilitando las labores de búsqueda. Y el Departamento Militar de Texas reveló en las últimas horas que se trata del agente de la Guardia Nacional Bishop Evans, de 22 años, originario de Arlington, Texas. Maricruz Gutiérrez tiene más detalles. Elementos del Departamento Militar de Texas y autoridades en la frontera de Eagle Pass, Texas, enfrentaron nuevamente las turbulentas aguas del río Bravo en busca del militar desaparecido. Con vida no creo. Ya sería un milagro ya que lo hallaran con vida, porque ya hubiera salido. Este domingo las autoridades identificaron al soldado como Bishop Evans, de 22 años, artillero de campo, oriundo de Arlington, Texas. El joven se unió a la Guardia Nacional de Texas en mayo del 2019. La intensa búsqueda comenzó el pasado viernes poco antes de las 9 de la mañana, luego de que el militar tratara de salvar a dos migrantes que se estaban ahogando. Fue ese momento cuando se vio por última vez. Pues si es lo correcto, su trabajo que debe ser, salvar a la gente que realmente va. Los equipos de búsqueda han peinado la zona. Durante la noche los buzos tuvieron que suspender las labores debido a la desafiante corriente. Ojalá y lo encuentren todavía. Han sucedido muchos casos así y no creo que sea el último. Ojalá y Dios quiera y lo encuentren. Pese a la búsqueda y el peligro que representa cruzar la frontera por este río, los migrantes continúan arriesgando su vida, incluso con bebés en brazos. Desde Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez, Hoy Día Noticias Telemundo. Gracias, Maricruz, y esperemos puedan dar con su paradero pronto. Y ahora nos vamos a Nueva York porque el fin de semana, lejos de ser un fin de semana tranquilo, ha resultado terrible para al menos cinco personas que perdieron la vida en distintos incendios en Brooklyn, pero también en Filadelfia y en Orlando. Sí, han sido terribles, Nacho, entre ellos un bombero y tres niños. En todos los casos, el fuego se declaró también en viviendas. Ángel Villagómez nos hace el repaso de todo lo ocurrido. Ángel, muy buenos días, te escuchamos. Rebeca, Nacho, muy buenos días. Apenas 31 años de edad tenía el bombero que perdió la vida este pasado domingo aquí en Brooklyn, Nueva York. Una de las dos víctimas en este incendio, pero lamentablemente esta historia no solamente fue aquí en Nueva York, sino que en otras ciudades del país. Ha sido un fin de semana infernal para residentes en varias ciudades del país. Más de 100 bomberos y unas 33 unidades respondieron a las tres alarmas por un incendio en un vecindario de Brooklyn, Nueva York, este domingo. Al menos un bombero y un civil perdieron la vida, seis bomberos más y otras dos personas resultaron heridas. Hasta el momento no se tiene información sobre qué pudo haber ocasionado el incendio. En Filadelfia, cuatro personas de una familia, un hombre y tres niños murieron en un incendio que se inició poco después de las dos de la mañana de este domingo. El hijo mío, cuando la vi ahí, le tiró la sábana y ella estaba todo quemada. Entonces los nenes también estaban a vento, quemados. Entonces el pejo no se sabló, porque el pejo se quemó también. En Orlando, Florida, un bombero protagonizó el heroico rescate de una bebé de un año que quedó atrapada junto a su madre en un apartamento del tercer piso en llamas. El oficial trepó por el balcón y pudo tomar a la menor para ponerla a salvo antes de auxiliar a la mamá. El incendio alcanzó a afectar a unas 12 unidades, mientras que un total de 24 tuvieron que ser desalojadas. Otras tres más resultaron heridas. En este incidente atendimos alrededor de 22 familias, 22 unidades. Todavía estamos recibiendo de esas personas que estaban ahí. Bueno, y como pueden ver a mis espaldas, el Departamento de Bomberos todavía continúa investigando cuáles fueron las causas de este incendio. Y lamentablemente la segunda víctima mortal que se encontró anoche aquí bajo estos escombros. No se todavía ha identificado la persona, pero según las autoridades puede ser un joven de 21 años quien ha sido reportado desaparecido. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades al respecto. Por lo pronto, gracias por el reporte, Ángel. Estamos en comunicación. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Desafortunadas las noticias desde estas ciudades. Pero bueno, Estados Unidos volverá a tener representación diplomática en Ucrania, como muestra del apoyo de Washington. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Antony Blinken, durante su visita al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este fin de semana. Y Blinken viajó a Ucrania junto con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, convirtiéndose ambos en los dos más altos dirigentes estadounidenses en visitar Ucrania desde que inició esta guerra. Además, garantizaron otra ayuda de más de 700 millones de dólares, incluyendo unos 300 millones para la compra de armas.